Hola, mi nombre es Shirley, tengo 20 años, soy del Comité Exilera en Alajuela y tengo 3 años de estar en la institución. Bueno, desde muy pequeña siempre me ha gustado ayudar a las personas. Yo ingresé a la institución porque cuando estaba en el cole tenía una compañera que era voluntaria y ella fue la que me contó un poco sobre lo que se hacía y desde entonces me interesó mucho y ella me llevó al Comité Auxiliar y desde ese momento me enamoré de lo que es la institución y desde entonces soy voluntaria. Mi experiencia como voluntaria en la Cruz Roja ha sido realmente muy interesante. El programa Juventud a uno le brinda oportunidades muy lindas, experiencias muy chivas. Desde el momento que uno ingresa uno conoce muchas personas, aparte nos brindan muchas herramientas que nos sirven tanto personalmente como dentro de la institución y la verdad es una experiencia muy linda. Yo pienso que hacer voluntariado es muy importante porque uno le brinda una oportunidad a otras personas de crecer, de ayudar. Pienso que cuando uno hace servicio voluntario uno devuelve un poquito de lo que la vida nos da. Forma parte de nuestra familia, solo faltas vos.